Hola, hola, ¿cómo estamos todos? Una vez más, Rosy por aquí desde Holanda. Maybe, maybe desarrollando emprendimientos, desarrollando empresas, maybe conectando empresas a nivel internacional. Esta semana tenemos una semana de empresarios ya existente. Ya no estamos hablando de emprendimientos, sino que estamos hablando de empresarios. Entonces, hoy tenemos como invitada a una persona muy especial, como es María Isabel, a ver que pongo bien el nombre acá, María Isabel, lo busco para no tener un error. Tenemos a María Isabel Torres, administradora de las bodegas del Marqués Cariñoso, MC, el Marqués Cariñoso. Me parece un nombre muy bonito. El Marqués Cariñoso es el nombre de bodegas de vino pisco, macerados y cremas en Perú. ¿Ubicados dónde están ubicados? En Pacna, ¿dónde están ubicados? En Tacna, en la ciudad de Tacna. Tacna, sí. En la frontera con Chile están ustedes, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, aquí María Isabel nos va a hablar un poquito sobre, más que todo, bueno, sobre ella y después nos va a hablar sobre el nombre, que me parece muy bonito, el Marqués Cariñoso. Sí, como que el Marqués Cariñoso. Muy, súper, muy, muy, muy especial, me parece. Hola, María Isabel, bienvenida. Bienvenida. Háblanos un poquito sobre ti, sobre tu trabajo, sobre la bodega, sobre los vinos, sobre la marca. Están muy curiosos todos. Claro que sí. Mi nombre es María Isabel Torres, soy administradora de negocios internacionales y soy representante de la bodega del Marqués Cariñoso, una empresa productora de vinos, piscos, macerados y cremas de pisco de la ciudad de Tacna, de Perú. Yo vengo trabajando en la bodega más o menos unos 6, 7 años. El Marqués Cariñoso es una bodega familiar que se fundó en el año 1987 aproximadamente, ¿no? Entonces, estamos cerca de los 33 años en el sector vitivinícola de la ciudad de Tacna, ¿no? Venimos creciendo, innovando con el pasar de los años. Actualmente, somos la segunda generación de trabajadores. Somos mi hijo y yo, las dos de la misma edad somos. Entonces, quienes estamos a cargo de la empresa, ¿no? Continuando con la producción de vinos, piscos, macerados y las cremas de café. Entonces, tratamos de conjugar la tecnología que es necesaria, ¿no? Sí. Con la novelesa tradicional, ¿no? Que es elaborar los vinos y los piscos de la región, ¿no? Tratamos de comprometernos con la herencia porque esto es un legado, ¿no? Al ser una bodega familiar, es una herencia, un legado de nuestros antepasados, ¿no? Que han hecho de la calidad una filosofía, ¿no? Entonces, desde un inicio nosotros elaborábamos vinos, ¿no? Pero en el año ya 2000 aproximadamente en Perú empezó el boom de la producción de piscos. El piscos agua. Exacto, el piscos, siempre. Entonces, nosotros en el año 2010 empezamos con las pruebas para la elaboración de pisco porque no es tan sencillo, requiere una inversión, ¿no? Un poco elevada para poder desarrollar pisco y para que te den sobre todo la denominación de origen, ¿no? Que el Perú otorga. Entonces, iniciamos con, del 2010-2011 iniciamos con la producción de pisco, ¿no? Tratamos de mantener siempre lo natural, ¿no? En los procesos. No solo con el deseo de brindar un muy buen producto, ¿no? Sino también, este, tratamos siempre de, de llevarnos, de tener un trabajo en equipo tanto con el agricultor que es el que, gracias a ellos, tenemos una uva de calidad que podemos desarrollarla en, ¿no? En unos buenos piscos, en unos buenos vinos, ¿no? Tanto con los agricultores, ¿no? Como el trabajo aquí en bodega, ¿no? Tratamos de, de, de hacer un buen trabajo en, en equipo porque al fin y al cabo, eh, somos una industria vitivinícola, ¿no? Que está en desarrollo constante en la reclutada. Sí. Claro, y los, y el pisco, para mucha gente que no sabe, yo también lo sabía, lo conocí hace unos tres años atrás, el pisco es una bebida muy típica, como tú dijiste, de Perú. Una bebida que tiene acogida a nivel internacional actualmente. Ah, en el mundo entero, yo sé que está el pisco promocionado y se están incluso haciendo capacitaciones desde, desde Italia para, a de diferentes países por, con el, con el, la marca con el tema pisco. Si bien me acuerdo, hay una señora representante del pisco en, en Italia. Sí, me imagino, eh, en, 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 en Italia hay una señora que es, que es de Perú, bueno, que vive en Italia, y que tiene una asociación de, que son las damas del pisco acá en Perú. Exactamente. Y trabaja muy típico en, en, en Italia. Entonces, eh, ese tipo de, de, de personas es lo que necesitamos, ¿no?, para poder contribuir en el tema de desarrollo del pisco, ¿no?, que es algo que, sí, que se debe de trabajar más internacionalmente, ¿no?, porque nosotros, eh, estamos, competimos y tenemos un problema con nuestros vecinos Chile, que también ellos tienen su denominación de origen por pisco. Ah, sí, pues sí, 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 me acuerdo, me acuerdo que justamente en esa reunión que yo fui a, a la prueba del pisco de las damas del pisco, que estuvo aquí, la señora aquí en Holanda, había, sí, Gladys, había también una persona de Chile, y la señora empezó a hablar sobre las raíces del pisco, y alguien de ahí, el chile no decía, pues sí, la raíz del pisco viene de Chile, y la, y la, y la señora de Perú explicaba sobre las raíces también del, del pisco peruano, ¿no? Entonces ahí hubo como, hubo como, bueno, no quedamos en ningún acuerdo, en el, al final no supimos de dónde es la base principal del pisco, si de Chile o si de Perú, pero yo sé que es conocido mucho como desde Perú, y no como base, como base Chile, porque lo promocionan muchísimo ustedes, lo practican, sí. Claro, es que para llevar el tema de una denominación de origen, tiene que ser un producto que se desarrolle en, en un lugar específico, ¿no? Como el es, como es en este caso, eh, eh, Perú y ciertas regiones de Perú que, que producen y que están autorizadas para producir este pisco, ¿no? Nosotros tenemos no solamente la historia, ¿no? Eh, tenemos, eh, un montón de, 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 de factores que, que pues, eh, se da la credibilidad de que no, de que nosotros, ¿no? Realmente somos los, los que deberíamos de tener, porque la denominación de origen solamente se da a un lugar, ¿no? Sí. Es complicado tener, pero en este caso nuestros vecinos también lo tienen y es un poco entendible porque no estamos hablando de un país que esté en otro continente, estamos hablando de un país que es vecino, entonces, en algún momento, eh, formamos una sola nación, entonces, eh, es evidente que pueda haber ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí estamos desarrollando, tratamos de desarrollar hasta nosotros, que somos productores, es el tema del consumo del pisco y también del vino, ¿no? A Perú se nos conoce mejor, eh, por nuestro pisco, que es un, un producto único. Pero también estamos, venimos trabajando para el desarrollo, para el consumo, eh, eh, para que aumente el consumo del vino, ¿no? Perú también produce vino. Sí. ¿No? Entonces, eh, venimos trabajando tanto con los piscos y con los vinos, ¿no? En su desarrollo y más que todo dar a entender al, al, al consumidor, ¿no? Que, que el vino y el pisco es un producto que se puede consumir siempre, al menos el vino, ¿no? El vino es una copa de vino, por ejemplo, en Europa tienen esa cultura, ¿no? Acá en Perú todavía falta desarrollarlo un poco más. Sí, sí. Y, pero, sí, si nos podemos, volvemos un poquito al tema del pisco, es de Perú, es de Chile. Ah, ya. Pues, si le quitamos el nombre, si le quitamos el nombre, eh, Chile y Perú, entonces queda en un solo, en un solo, en una sola tierra. Claro. O sea, no, entiendes, entonces, que si lo hace el que está más allá o el que está más acá y no tiene ningún nombre, entonces ya no hay ningún inconveniente. Si lo vemos de esa manera, o sea, que podemos, los ambos países, ambos países pueden hacer el pisco y, y puede decir, es originario de aquí, es originario de cada país, ¿verdad? De cada tierra. Entonces, no hay ningún inconveniente, ni competencia, ¿verdad? Es que nosotros tenemos ciertas leyes y ellos tienen ciertas leyes, entonces, al fin y al cabo, el tema de su denominación de origen es diferente, ¿no? Cada uno cumplimos con diferentes requisitos para poder tener el nombre pisco. Que tenga el mismo nombre, pues. Chile, aquí pisco y el chile, el pisco de Perú. No, y lo más curioso es que el mayor importador, o sea, nosotros, cuando exportamos pisco, bueno, Perú cuando exporta pisco, el país principal al que les exporta pisco es a Chile. Ah, jajaja. Mira, entonces, es muy curioso, ¿no? Sí. No, pero, claro, suena de reír. Pero sí es importante seguir trabajando para la internacionalización del pisco, ¿no? Sí, pues aquí ya lo estás haciendo. Y cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, porque dice que tienes más o menos unos siete años trabajando para las bodegas. Unas bodegas que existen ya como 30 años, o sea, que son bodegas familiares. Y cómo te parece, o sea, entrar a, o sea, cómo te sientes, cuál fue la experiencia en entrar a trabajar a las bodegas ya existentes con reglas, con estructuras específicas ya estabilizadas. ¿Cómo ha sido este proceso para ti? Porque ha sido un proceso de crecimiento en cuanto al profesional, ¿no? A pesar de que es parte de, es una organización o empresa familiar. Claro, uno nunca deja de aprender y no debe de dejar de aprender, ¿no? Entonces, al yo entrar a un rubro completamente diferente de mi carrera, como es la enología y la elaboración y producción de vinos y piscos, para mí fue todo un reto, ¿no? Porque tuve que aprender directamente, como decir, en la práctica, ¿no? Porque trabajaba con asesores enólogos, con personas que son profesionales en el tema de la enología, en el tema de elaboración de vinos y piscos. Entonces, de ahí fui aprendiendo un poco, pero ahora ya estoy, entiéndome más a cursos, ¿no? Sobre la enología, sobre el tema de sommelier y todo eso, porque es importante saber, ¿no? Este, directamente cómo es la elaboración de tu producto, ¿no? El producto que ves. ¿Cómo vas a garantizar el producto a tus consumidores? Entonces, es importante. Entonces, el desarrollo que yo he dado, el crecimiento que he dado desde hace siete años hasta ahora es bastante, ¿no? Pero no se puede llegar a un punto, ¿no? Es continuar y continuar, ¿no? Es una mejora continua que tenemos que dar, porque la industria siempre innova, ¿no? Siempre aparecen nuevas metas, siempre aparecen nuevos retos y estamos a la altura de tomar esos retos. ¡Qué bien! Felicitaciones por ese, por haber tomado el reto y pues, y hacer, hacer que este conocimiento solo se influya cada vez más, a pesar de que tus estudios, aunque yo no creo que haya, o sea, que yo creo que tus estudios también los puedes utilizar en una, en una, en las bodegas como, seguro que sí. Sí, seguro que sí, porque toda empresa necesita administración. Entonces, bueno, bueno, María Isabel, y cuéntanos un poquito, ¿es el producto para exportar, ¿está listo para exportar o es un producto que se puede comprar, hacer pedidos a nivel nacional, a nivel local, o ya están listos para internacionalmente hacer exportaciones? Mira, ahora estamos en una, no podemos exportar grandes cantidades porque tenemos que habilitar el plan HACCP, ¿no? Que es lo que nos pide el Estado para poder, para poder exportar, ¿no? Que eso verifica y certifica que tu producto es de calidad, ¿no? Para poder mandarlo al extranjero. Esa es, digamos, un proyecto de desarrollo, como te comenté, de PromPerú, que está apoyando a los pequeños productores, que nos es más difícil todo este tema, para poder exportar. Entonces, estamos, somos parte de ese proyecto, entonces, calculo que el próximo año, bueno, este año ha sido difícil para todos, así que algunos planes han tenido que postergar, ¿no? Entonces, el próximo año, de acá a un año, a dos años estaremos ya exportando, ¿no? Lo único que tenemos que habilitar, como te digo, es este plan HACCP, que es indispensable para poder. Es prácticamente un trámite que queda pendiente nada más, ¿no? Sí, muy bien. O sea que la información que vamos a poner aquí, a donde las personas que van a contactar, es para, por el momento, para ventas a nivel nacional, con una respuesta de exportación a un corto o largo tiempo, eso no lo sabemos, y se obtendrá esa información cuando sea en el tiempo, en el momento necesario. Muy bien, me parece muy bien. Y, pues, dime una cosa, ¿y qué les dirías a las, en este caso, a las personas que tienen tu, o que tal vez están pasando por tu situación, que estudiaron, vamos a decir, por cinco años una carrera, pues, y de pronto tienen que, van a trabajar en otra carrera. Sin embargo, o sea, como que tienen que adaptar su carrera profesional hacia una, en este caso, hacia un trabajo también profesional, pero familiar, o sea, ¿qué le dirías a las personas? Porque hay mucha gente que se queja, que dice que no, que no le gusta, que no es el trabajo, que no es estudiado, etcétera, etcétera. En este caso, ¿cuál sería tu mensaje para estas personas? Claro, es que es sencillo, nadie nace sabiendo cuáles son las decisiones correctas o no. A veces nosotros elegimos, si estudiamos una carrera es porque nos gusta y por eso la elegimos, ¿correcto? Entonces, si pasan años y uno consigue una oferta laboral que no es tan allegada a tu carrera, uno nunca debe dejar de atender, ¿no? Entonces tienes que acomodarte a este nuevo reto que te dan, ¿no? Entonces tratar de complementar tu carrera y siempre estar en una educación continua, ¿no? Que estamos aprendiendo, por ejemplo, como yo, ¿no? Soy administradora, tiene mucho que ver porque una empresa se tiene que administrar, ¿correcto? Pero al entrar a un rubro diferente, uno tuve que aprender, ¿no? A cómo es este rubro, ¿por qué? Porque no solamente para saber cómo se desarrolla, sino para yo poder aportar ideas de desarrollo, ¿no? Que puedan favorecer a la empresa, ¿no? Entonces eso es lo que todos tienen que saber, ¿no? Que pensar, ¿no? Sí, y que estar abierto a las diferentes posibilidades que se nos puede presentar en cada momento. Eso me parece un... Sí, dime. Además, uno ahora ya no solamente se estudia una carrera, sino hay personas que estudian hasta tres carreras en su vida. Entonces esto no es de tener que decir, ok, voy a estudiar esto y ya no, y voy a dedicar... No, o sea, si me gusta una carrera, la estudio, perfecto, la desarrollo. Si no, estudio otra carrera. Entonces no hay ningún inconveniente en eso. Claro, claro que sí. Eso es muy conocido por mi parte, porque yo tengo tres carreras diferentes, pero las aplico todas en uno solo. Entonces, todo. Este es la vida, eso es lo que hay. Lo único que tienes que hacer es mirar qué conocimiento lo puedes complementar a lo que estás haciendo actualmente y pues haces un súper conocimiento, porque si son tres carreras diferentes, imagínate. Es muchísimo. Bueno, sí, entonces eso es solo estar abierto siempre a lo que se nos presente en el momento y no negarnos por el hecho de que no, es que yo estudié diez años, estudié siete años y pues no voy a dejar mis años de estudio para venir. No, simplemente es darle la vuelta y ver cómo acoplarlo, cómo conectarlo, porque siempre hay algo que se puede conectar. Siempre, siempre hay algo de... O sea, al final todo es uno. Todo es uno. Entonces, si pensamos que lo tenemos que separar de un lado a otro y poner en diferentes partes, entonces ahí vamos a bloquearnos totalmente. Entonces, tu mensaje muy bonito, María Isabel, felicitaciones por tu labor. Una administradora de las bodegas, de las bodegas, otra vez. Las bodegas, el marqués cariñoso. Háblanos un poquito sobre el nombre antes de terminar nuestra interacción. Es un nombre bien particular, ¿no? Mira, te cuento. Sí, el curioso nombre nace de un fruto de amistad entre el fundador de la bodega y un amigo bien conocido, un personaje de aquí de la ciudad, ¿no? Que le decían el cariñoso, ¿no? Sí. Entonces, él era un personaje, pues, que nunca era bien elegante al andar así como un pintoresco marqués, ¿no? Entonces, la marca nació de ese lazo de amistad y, pues, con este gran amigo, ¿no? Que le decían el cariñoso, ¿no? Además, ¿en qué parte va el tema del marqués, no? Nosotros sabemos que los vinos y los piscos son bebidas que denotan fineza, ¿no? Y elegancia, como el título de un marqués. Entonces, tratamos de colocar marqués y cariñoso por el lazo de amistad que había. Y cariñoso. Sí, exactamente. Y el pisco y el vino son bebidas que uno toma en su círculo más cercano, ¿no? Donde hay cariño, donde hay respeto, donde hay amistad, ¿no? Entonces. Claro, no, o sea, que no es una bebida para irla a tomar en la esquina de cada lugar y emborracharnos. Y, no, es una elegancia el marqués, cariñoso. Así que ya saben la historia. Sí, el cariño, claro, la interacción, la de conversar de una manera más familiar. O sea, el marqués cariñoso por medio del pisco. Sí, y bueno, muchísimas gracias María Isabel por esta excelente interacción. Más que entrevista, yo siempre le llamo interacción porque estamos preguntando y estamos conversando y salimos con una historia, la convertimos en otra. Y esas son, al final, las promociones que hacemos de cada emprendimiento, de cada empresa. Y, pues, vamos a dejar toda tu información aquí arriba del video para que la gente que esté interesada de comprar en el marqués cariñoso o las bebidas que tienen, el pisco, o los pinos que tienen, o las, también tienen algo más que está puesto en la publicidad, que es las cremas de pisco, las cremas de pisco. O sea, que si la gente está interesada en, en este, en tener contacto, obtener producto, pues, que se contacte contigo directamente por medio de la página de Facebook, creo que están bastante activas. Activas, ¿verdad? Sí. En la página de Facebook pueden encontrar solamente los productos, sino, hay también algunos videos sobre cómo preparar algunos hoteles, ¿no? Sí, yo los vi, los puso, los ha puesto Sandra en la página de Mevib y me parece muy bonito, así que nos gustaría que estos, estos videos sigan, sigan pasando en la página por seis semanas, un día fijo a la semana. Con una hora fija, Sandra se encargará de informarte sobre ello y así vamos a conocer más sobre el marqués cariñoso. Bueno, entonces, con esto nos vamos a despedir y te vamos a decir una vez más gracias por tu tiempo y tu disponibilidad y nos vamos a mantener internamente en contacto. ¿Te parece? Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de actuar y poder hablar un poco sobre nuestra elaboración de vinos, de piscos y macerados de la región de Tacna, del marqués cariñoso. Gracias. Sí, aquí también nos da un saludo Richard, Richard Smith Plaza desde Ecuador. Saludos, Richard, gracias por tus saludos. Y pues, con esto, pues, sí nos vamos a despedir definitivamente y nos vemos la próxima semana. Por hoy, ya, por esta semana ya no tengo más entrevistas, nos vemos el martes otra vez. Bueno, gracias, cuídense, un buen fin de semana para todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Chau, chau, cuídate, cuídate, un fuerte abrazo.